Cuando la primera versión del programa empezó a funcionar, me di cuenta de que tenía algo muy bueno entre manos. Crear un juego es algo fascinante. No he conocido a nadie que haya jugado y no se haya enganchado. Las piezas parecen simples, pero una vez empiezas, te das cuenta de que el concepto en sí no es tan fácil. Pero también puede ser peligroso. Fue una experiencia traumática. Debía haberme dado cuenta de que pretendían asustarme deliberadamente. Estaba aterrorizado. Era como intentar parar un tanque con mis manos. Habían puesto en marcha una máquina infernal. Esta es la historia de cuatro personajes, dos sistemas y un juego, que es el objetivo de todos y el motivo por el cual compiten entre sí. Tetris, desde Rusia con amor. Moscú, enero de 1985. Perduraba la guerra fría. Mijail Gorbachev estaba solo unos meses de alcanzar el poder. Y ya se oía hablar en todo el mundo de la perestroica. La economía del país estaba a punto de sufrir un colapso. Y la libertad política todavía era un lejano sueño. El medio de tal situación de represión social existía como si fuese un pequeño refugio. Un instituto científico donde se reunían las mentes más ingeniosas y brillantes del país. Era un lugar donde se permitía la libertad intelectual y creativa. Podríamos ocuparnos de nuestros asuntos con libertad e investigar acerca de cualquier cosa que nos interesara. Lo que nos diferenciaba de los escritores y de los filósofos era que nadie podía influenciarnos ideológicamente. Aquí, en el Centro Informático de Moscú, los científicos trabajaban al límite de sus posibilidades. Yo tenía espíritu de pirata informático. Esa posibilidad me fascinaba. Podrías conseguir casi cualquier cosa del ordenador. Solo tenías que encenderlo, experimentar y enseguida encontrabas un camino u otro para alcanzar tu objetivo. El predecesor de Alexei Spusimiev habló por primera vez del invierno nuclear y calculó la trayectoria de los satélites Sputnik. Pero Alexei sería recordado por muy diversos logros. Durante la primavera de 1985, terminó de desarrollar proyectos informáticos con objetivos muy diferentes a los habituales. Como a cualquier niño, siempre me gustaron los regalos. Durante mis años escolares no tenía mucho con lo que entretenerme. Los juegos no formaban parte de nuestro tiempo de ocio. Mucha gente jugaba al ajedrez. Ese tipo de juegos eran muy populares. Así que cuando podía elegir un regalo, iba a la tienda a buscar juegos de mesa con los que me pasaba horas enteras. De ahí el famoso puzzle llamado pentaminó. Un pentaminó es una figura geométrica compuesta por cinco cuadrados unidos por sus lados. Existen doce pentaminós diferentes. El reto está en unir todos formando con ellos un cubo, como si fuese un rompecabezas. Es un juego muy famoso y a mí me encantaba. De hecho, era muy bueno jugando al pentaminó. Bueno, ya he olvidado cómo hacerlo. Ya está. Este lado y ahora este otro. Alexei intentó aplicar la base de este juego en sus programas informáticos. Sería un proceso de lento desarrollo. En la pantalla notó algún cambio. De pronto, Alexei empezó a fumar un cigarrillo tras otro. Los cinco cuadrados del pentaminó pasaron a ser cuatro. E iban cayendo desde la parte superior de la pantalla hacia la inferior. El jugador, al caer cada pieza, tendría que hacerla rotar para que encajase con las que ya estaban en la base. Había nacido un nuevo juego, el Tetris, que significa cuatro en griego. Cuando la primera versión del juego empezó a funcionar y observé cómo caían las piezas por la pantalla y cómo se podían controlar, pensé que era un juego fascinante. De repente, nos llamó y dijo, mirad chicos, el resultado final va a ser algo parecido a esto. Y apareció en la pantalla un bloque lleno de piezas que empezaron a caer. Al principio no logré entenderlo y Mijail tuvo que explicármelo. No fue fácil mantener una velocidad constante de caída. Tuve que ayudarle a encontrar una forma de controlarla. Incluso sin sonido y con unos gráficos muy rudimentarios, la primera versión tenía un poder de atracción inusual. No sabía en qué terminaría este prototipo, pero no podía parar de trabajar en él. Mijail Kulagin y otros compañeros entraban a la habitación y me preguntaban, ¿por qué pasas aquí tanto tiempo? Entonces les invitaba a jugar y me daba cuenta de que no era yo solo el que se quedaba hechizado, sino que todo aquel que empezaba a jugar, no podía dejarlo. Mucha gente quedaba para hacer campeonatos de Tetris. Hubo un momento en el que todos los compañeros del centro informático estaban enganchados. El Tetris se extendió como una plaga por el centro informático. El juego tenía obsesionado a todo el personal. Y muchos de los miembros empezaron a evidenciar bajo rendimiento laboral a causa del tiempo que le dedicaban al juego. El Tetris era muy diferente al resto de los juegos, en particular, muy distinto de los juegos norteamericanos, donde todos son disparos, asesinatos, explosiones y choques. El Tetris apela a otro ámbito de la psique humana, ya que se basa en construir y no en destruir. Cuando juegas tienes la impresión de estar construyendo algo, de realizar algo creativo. Las piezas caen de forma caótica y tú las colocas creando una superficie. Pero en cuanto completas una línea, ésta desaparece. Y sólo quedan las piezas que no has conseguido colocar correctamente. El Tetris es un juego con una motivación negativa muy fuerte. Nunca ves el conjunto de líneas que has completado, ya que desaparecen inmediatamente. Sólo permanecen las piezas fallidas, es decir, tus errores. Y por instinto, siempre quieres corregirlos, así que no paras de jugar. Lo que aparece de forma constante en la pantalla es lo que has hecho mal. Los huecos que quedan entre las piezas mal colocadas. El deseo de rellenarlos para completar la línea es lo que te impulsa a seguir. La primera versión en color apareció en el verano de 1985. Fue entonces cuando Alexei decidió mostrar el juego a los amigos que no trabajaban en el centro informático. A su vez, éstos hicieron copias para dejárselo a otros amigos. Fue como encender una mecha. Después de un par de semanas, el Tetris estaba en todos los ordenadores de Moscú. El juego se extendió rápidamente. Primero por Moscú. Luego por la Unión Soviética. Y más tarde por los países del bloque soviético. El juego pasaba de unas manos a otras gratuitamente, sin ningún beneficio comercial, copiándose de un disquete a otro. No existía el concepto del derecho intelectual. Las ideas de cada individuo pertenecían al Estado. Y debían de ser compartidas con toda la población. No sabíamos que el software pudiera ser considerado un producto. Ni que pudiera ser vendido o registrado. Aquello no tenía sentido para nosotros. La cadena comercial era algo de lo que se ocupaba el Estado, no los individuos. De haberlo intentado nosotros, habríamos acabado en prisión. En el telón de acero, el Tetris era objeto de culto, lo cual aportaba reconocimiento a su creador. Pero ningún premio, ni recompensa económica. Pero el Tetris había aparecido en un momento de cambio, cuando empezaba a resquebrajarse el telón de acero. A mediados de los años 80, Hungría había obtenido grandes beneficios vendiendo juegos y tecnología informática a Occidente. Robert Stein hizo fortuna comprando software a Hungría y vendiéndolo a Inglaterra. En una visita al Instituto Húngaro de Tecnología, en el año 1986, encontró un juego que sería tanto su bendición como su maldición. Estábamos en una habitación llena de ordenadores, cada uno mostrando un software diferente. Y de pronto, en una esquina, vi un ordenador con un juego de piezas de diferentes formas que caían. Me sorprendió y pregunté, ¿qué es esto? Mis acompañantes me dijeron que lo ignorase, así que lo dejé. Pero no podía quitarme lo de la cabeza y más tarde regresé a interesarme por él. Después de hablar con ellos, los húngaros reconocieron que ese juego no les pertenecía. Y le dijeron que provenía del Centro Informático de Moscú. Stein no tardó en contactar con el centro. Pero cuando se mostró interesado en adquirir la licencia, nadie le escuchó. No dieron importancia a la llamada de Stein. Era un tema que no interesaba mucho. Todos en el centro dedicaban sus esfuerzos a guiar Sputniks y calibrar el poder nuclear de la Unión Soviética. Ni siquiera les entraba en la cabeza invertir un solo segundo de su tiempo en un tema relacionado con el juego. Alexei Spajitnov, en representación del centro, acabó negociando con Stein. Me ofreció unas 10.000 libras como adelanto. Le contesté que nos interesaba la oferta, pero que teníamos que seguir negociando. Entonces, él entendió mi respuesta como un acuerdo. Acuerdos informales como aquel eran cotidianos en el mundo de los juegos informáticos. Pero en Rusia las cosas funcionaban de otra forma. Y Stein fue reclamado por las autoridades soviéticas. Stein presentó su nueva adquisición a los productores británicos de juegos informáticos. Uno de sus posibles clientes era Mirrorsoft, la compañía informática de Maxwell Corporation, que en 1986 era un gran imperio del entretenimiento. Propietaria de periódicos, revistas e incluso accionista de los equipos más importantes de la liga británica de fútbol. Si compraban el Tetris, Stein haría un negocio redondo. Observé el juego durante unos minutos. Y luego lo envié al departamento técnico. Un par de semanas más tarde, pasé por el departamento a la hora del almuerzo. Y vi que todos estaban jugando al Tetris en su hora de comida. Entonces pensé que debía probarlo yo mismo. Y me lo llevé a casa. A partir de ese instante, ya era solo cuestión de tiempo que el virus del Tetris invadiese Inglaterra. Me obsesioné tanto con el juego que tuve problemas en casa. Mi mujer me decía que no le dedicaba tiempo ni a ella ni a mis hijos. Pero les invité a probar el juego y enseguida me entendieron. No podían dejar de jugar. Mirrorsoft firmó un acuerdo para producir el juego en Inglaterra. Maswell poseía además una empresa informática en California, que obtendría indirectamente los derechos y se ocuparía de introducir el Tetris en América. Estábamos buscando juegos, para lo que contábamos con Jim. Él me dijo, prueba este, te va a encantar. Así que me senté y jugué durante un par de horas. Luego fui a comer algo y cuando todo el mundo se marchaba a casa, sentí la necesidad de jugar otra vez. Así que volví a la oficina y jugué unas tres o cuatro horas más. Phil volvió al día siguiente. Y me dijo que el Tetris era un producto genial. El problema sería introducir un producto tan particular en un mercado muy competitivo. Para hallar la forma de comercializar un producto tan sencillo, tuvieron que indagar en sus orígenes. La llegada de Mijail Gorbachev al poder generó la oportunidad perfecta para aprovechar la curiosidad que el telón de acero despertaba en la población occidental. La curiosidad que despertaba acceder a algo proveniente del otro lado del telón de acero, hacía que la gente lo comprara. Comercializamos el producto en un envase rojo, con el nombre en ruso. Asimismo, usamos el símbolo soviético como parte del logotipo de Tetris. La operación de marketing y las buenas críticas del juego auguraban un gran éxito para Tetris. Pero tanta publicidad tuvo una consecuencia negativa y estuvo a punto de arruinar el proyecto. Estábamos a punto de lanzar el juego al mercado. Y recibimos un telegrama de una compañía rusa llamada Elorg, de la que nunca habíamos oído hablar. Decía que el juego les pertenecía y que nosotros estábamos intentando comercializarlo ilegalmente sin su autorización. El Org, siglas de Electrón Tecnocar, era un departamento del gobierno ruso encargado de la exportación de programas informáticos. Gorbachev había abierto las puertas al comercio con el este, pero bajo un estricto control. La burocracia rusa se jactaba de controlar absolutamente todo. Si pretendíamos conseguir cualquier cosa, lo podíamos tener siempre que se hiciese adecuadamente, es decir, bajo su control. Robert Stein fue requerido por las autoridades moscovitas. Debes recorrer un pasillo larguísimo, para luego esperar en recepción durante un largo periodo de tiempo, en una silla muy incómoda, y nadie te mira ni te habla. Luego te llevan a una sala con una gran mesa de conferencias. Es como si estuvieras asistiendo a un juicio. Y desaprueban todo lo que les dices. ¿Por qué hicimos aquello sin permiso? Intenté explicarles que no tenían idea de que ese departamento existía. Así que ni se me pasó por la imaginación pedirles permiso. Stein usó todas sus estrategias de negociación para conseguir que los rusos firmaran el gobierno. Estas en un contrato por la venta de derechos del Tetris, y lo consiguió. En sus primeras semanas de vida, el Tetris batió récords en las listas de los juegos más vendidos, y en su primer año vendió más de 100.000 copias solo en Estados Unidos. Pero las ventas estaban limitadas, ya que solo podían adquirir el juego quienes tuvieran un ordenador. El mercado real había que hallarlo en otra parte. En aquel momento las consolas se conectaban a la televisión, y se jugaba a través de un control remoto. En 1988, el mercado informático para el hogar era una industria en ciernes. La empresa de Maxwell Company, Mirrorsoft, vio una oportunidad única en el lanzamiento de una versión casera del Tetris, y se lo propuso la empresa a Atari. Ellos tenían los derechos del juego, y acudieron a mí para que hiciéramos una versión para las consolas caseras. Así que solo se lo propuse a la dirección de Atari Games, y les entusiasmó la idea. La versión para PC de Tetris también resultaba idónea para su adaptación a un videojuego. Atari llegó a un acuerdo y se comprometió a hacer más atractivo el aspecto visual del juego. Pensé que si diseñábamos las piezas en 3D, el juego ganaría mucho. Así que puse a los técnicos a trabajar en ello. Pensé que tendría más estilo, y lo diferenciaría de los juegos del PC, que solían ser muy simples. Modificamos muchos más detalles estéticos que hacían el juego más atractivo. Desde un punto de vista comercial, era un proyecto muy interesante. Tenía un amplio margen de beneficio. A mediados de 1988, el sencillo juego creado por Alexei Spalliznov, era un auténtico éxito, que hacía ganar miles de millones a las compañías europeas y norteamericanas que lo comercializaban. Pero seguía habiendo un importante mercado por explotar. Japón no solo poseía una desarrolladísima industria electrónica y experimentaba un altísimo consumo de productos informáticos, sino que además, su población adoraba los rompecabezas. Hans Rogers era un joven emprendedor que viajaba por el mundo buscando juegos para introducirlos en el mercado japonés. Viajaba con mi ordenador portátil para saber cuánto beneficio podía obtener de los productos que encontraba. Así podía decidir en el momento y hacer una oferta. Acudió a una feria informática en Estados Unidos donde conoció a Randy Braulich de Atari. Desde el primer momento, Hank supo que el juego podía ser un gran éxito en Japón. El Tetris era el juego más sencillo de toda la feria, incluso a pesar de que los gráficos y el sonido eran muy llamativos. Tenía algo diferente. Quise jugar desde el primer momento. No por probarlo desde un aspecto profesional, sino porque me atrajo mucho como aficionado. Hank adquirió los derechos del juego para su venta en Japón tanto para PC como para videoconsolas. Cuando regresó a su país se puso a trabajar para crear su propia versión del juego. El Tetris estaba comercializándose en tres de los grandes mercados internacionales y conseguía ingresos multimillonarios. Todos, menos los rusos, estaban haciendo grandes fortunas. Enviamos el dinero a Mirosov y nosotros empezamos a recibir dinero. ¿Estaba pagando Mirosov? El caso es que alguien, a lo largo de la cadena, no estaba cumpliendo con el trato. El ORG buscó información en el cuartel general del Partido Comunista para aclarar la situación. El primer trabajo de Nikolai Velikov fue examinar el acuerdo original con Andromeda Software, la compañía de Robert Stein. Cuando lo leí por primera vez me sentí muy decepcionado. El contrato decía que el primer pago se realizaría en los siguientes tres meses. Se firmó el 10 de mayo de 1988 y en octubre aún no lo habíamos recibido. Así que empezamos a investigar las posibilidades que teníamos para obligar a Andromeda Software a pagar. Mientras Velikov pensaba en cómo solucionar el problema, en el otro extremo del mundo estaba a punto de producirse un cambio. El gigante industrial Nintendo iba a introducir en el mercado una videoconsola de bolsillo. Pero primero pretendía conseguir los derechos directamente de la persona a quien le pertenecía. Le mostramos a Hank Rogers un prototipo de la Game Boy y un prototipo de Tetris adaptado a la Game Boy. Y él inmediatamente reaccionó. Hank acudió directamente al primer eslabón de la cadena, al hombre que había negociado personalmente con los rusos. Llamé a Robert Stein y le dije, Robert, necesito que me representes en Rusia para conseguir los derechos de Tetris para la Game Boy. Y aceptó. Así que le envié 25.000 dólares. No estaba sorprendido, es decir, todo el mundo que trabaja en esto. Lo que no podía sospechar era que Stein había negociado los mismos derechos con Mirrorsoft. Estaba tratando de hacer fuerza en algo. Aprovechando que ya se había negociado en relación al Tetris. Pero por otra parte, no quería rechazar el nuevo proyecto porque podía suponer la concesión de licencias para productos que nosotros desarrollábamos en Hungría. Estuvimos intercambiándonos faxes semanalmente durante, no sé, unos tres meses. Entonces empecé a ponerme nervioso porque me parecía demasiado tiempo. Luego él dijo que tendría que viajar a Rusia, pero no hacía más que decirlo y no se decidía nunca. Así que empecé a sospechar. Las negociaciones de Robert Stein con los rusos habían llegado a un punto muerto en lo relativo al dinero que éste les debía. Andromeda Software envió faxes solicitando retomar las negociaciones para obtener nuevos acuerdos respecto a la licencia de Tetris. Pero mi única respuesta fue, primero paga y cumple con el primer acuerdo y después ya veremos. En febrero de 1989, Heinz Rogers se cansó de esperar, convencido de más de que Stein trabajaba para alguien más. Empecé a sospechar que Stein estaba negociando los derechos para otros y dije, cogeré el primer vuelo, necesito esos derechos. Así que dos días más tarde estaba volando hacia Moscú. Pero Heinz Rogers no era el único que iba camino de Moscú en esa semana. Finalmente Robert Stein decidió viajar hacia allí. Además, Mirrorsoft había enviado en secreto esa misma semana a Kevin Maswell para negociar. Tanto Stein como Maswell tenían reuniones con el ORG el mismo día. Henk, sin embargo, no había pedido cita con anterioridad. Incluso desconocía la dirección del ORG. Era la primera vez que iba a atravesar el telón de acero y no sabía lo que podía esperarme. No sabía cómo negociar con personas de una cultura diferente a la mía. Así que pretendía bajar del avión y hacer amigos. Pero no fue así. Este es el comienzo de mi viaje y espero permanecer algún tiempo. Henk grabó en vídeo su aventura para poder mostrarla en Japón. Echa un vistazo. Esto es Moscú. Todo parece muy oscuro porque es una ciudad muy gris. Toda la gente con la que me encontré era antipática, malhumorada. Había una mesa de información en el hotel. Pregunté cómo llegar a el ORG y me dijeron que no lo sabían y que no podían averiguar la dirección. Y esto, ni siquiera intentaron ayudarme. Estoy esperando una llamada de Japón mientras veo un vídeo sobre Hawái. El televisor no funciona. La radio no funciona. Y ya he leído todo lo que estaba a mi alcance. Henk pasó su primera noche en el Hotel Intouris con vistas a la Plaza Roja. El corazón de la impenetrable Unión Soviética. Al día siguiente, contraté a un intérprete. Cosa que nunca antes había considerado. Pero lo hice. Pensé que me ayudaría. Tengo una intérprete encantadora. Que se llama... Me llamo Allah. Se llama Allah. Bien, Allah ha encontrado el ORG. Así que esta tarde deberíamos de avanzar mucho. Una de las cosas que más me impresiona de Moscú es que no hay colores por ninguna parte. No existen las vallas publicitarias. Nadie trata de venderte nada. Así que toda la ciudad tiene un color homogéneo. Era como si la hubiesen lavado y se hubiese desteñido. El 21 de febrero me llamaron del departamento de protocolo anunciándome que tenía una visita. Era Ken Rogers, que venía desde Japón. Se le comunicó que estaba rompiendo el procedimiento habitual. Para los extranjeros era obligatorio concertar una reunión con tiempo suficiente para que nosotros pudiésemos informarnos sobre quién era, el propósito de la visita, las opciones de negociación y demás. Además, no deseas entrar en un lugar como aquel y sentirte rechazado. Debes tener una invitación que sea aprobada por el KGB y que confirme que eres una persona apta para entrar en ese lugar. Te investigan mucho, pero yo entré allí sin paso previo. Se acordó una cita para el día siguiente. Ese mismo día, Belikov se iba a reunir individualmente tanto con Maswell como con Stein. El día siguiente sería muy importante para el futuro del Tetris. Todo se basaría en la capacidad de los comunistas para llevar a los capitalistas a su terreno y obtener lo máximo de ellos. Obviamente, entendían que los capitalistas estaban divididos y luchando entre sí. Todos querían reunirse conmigo ese mismo día. No entendía qué pasaba, quién trabajaba para quién, qué subyacía en el fondo. Lo comprendí en cuanto me reuní con cada uno de ellos. El primero en llegar a la oficina de Belikov fue Ken Rogers, llevando consigo el videojuego que habían desarrollado en Japón. En cuanto nos sentamos a la mesa, el señor Rogers sacó su videojuego. Hablando honestamente, no entendía qué era. Me dijo, señor Belikov, estoy vendiendo su juego con gran éxito. Dije, ¿estamos vendiendo el Tetris en Japón? Somos los mayores fabricantes de Tetris en el mundo entero en estos momentos. Yo contesté que el Org todavía no había vendido los derechos de Tetris para videojuegos a nadie. Contesté, sí que lo han hecho. Y muy convencido le dije, mire, los derechos han sido cedidos del Org a Mirrorsoft, de Mirrorsoft a Tengen y, por último, a Bulletproof Software, mi empresa. Así es como he obtenido los derechos. Él dijo, nunca le hemos cedido los derechos a nadie. Y entonces pensé, Dios mío, algo va mal. Los únicos derechos cedidos fueron a la empresa Andromeda Software y únicamente para el uso del Tetris en PC. Usted está vendiendo ilegalmente algo que no le pertenece. No solo no consiguió los nuevos derechos que pretendía, Henk descubrió incluso que los derechos que ya tenía no tenían validez. Me empezaron a interrogar sobre el asunto. Señor Rogers, ¿cómo consiguió esa licencia? ¿Por qué cree que es legítima? En fin, ese tipo de preguntas que te harían en un tribunal. No era una conversación amistosa, me consideraban culpable. Él se encontraba, por supuesto, aturdido, confuso. Al final dijo, perdóneme, no sé cómo ha sucedido todo esto, pero deseo colaborar y trabajar con usted. Tengo buenos contactos con la empresa Nintendo. Ellos ocupan actualmente el 70% del mercado de videojuegos mundial. Pensé que tenía las mismas posibilidades de salir de allí con los derechos del Tetris que de acabar en prisión. Llegados a este punto, ofrecí la única opción posible. Señor Rogers, redactemos por escrito todo lo que me ha contado. Él accedió. Pero, como estaba esperando a Robert Stein y no quería que se encontrasen, acordé con él quedar para el día siguiente. Nada más salir, Hank, Robert Stein atravesó el largo pasillo del Org, creyendo estar cerca de conseguir sus objetivos, sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Ignoraba que Hank Rogers se encontraba en Rusia con mis mismos propósitos. No lo supe hasta que regresé a Inglaterra y me enteré. Además de que Kevin Maswell también había estado personalmente en el Org. Robert Stein acudía al Org para negociar derechos adicionales sobre el Tetris. El Org, sin embargo, tenía otra pretensión. Y en cuanto empezó la reunión, Belikov puso sobre la mesa el contrato vigente entre ambos. Le dije, señor Stein, dígame honestamente, ¿cómo denominaría a este documento? Él contestó, es un contrato de acuerdo. Y yo repliqué, no es un contrato de acuerdo, es un conjunto de frases irresponsables. Era una forma deliberada de asustarme, o de ponerme en una situación difícil. La reunión, desde luego, era todo menos amistosa. Despidieron a Stein y le dijeron que volviese al día siguiente, lo que concedía a Belikov el tiempo suficiente para escuchar la oferta de Kevin Maswell. Sabía que Kevin Maswell era el hijo menor de Robert Maxwell, que era un poderoso empresario, uno de los hombres más ricos del mundo. Eso me hacía sentir algo tenso. El padre de Kevin Maswell tenía buenos contactos dentro del gobierno ruso. Tras discutir sobre quién tenía los derechos sobre el juego, Belikov mencionó la versión de Henk, que además llevaba el nombre de Mirrorsoft. Le pregunté, señor Kevin Maswell, ¿dónde ha adquirido Microsoft esos derechos? Y sorprendentemente, admitió... Es una versión pirata. No tenemos los derechos. Fue un error por parte de Maswell, que ignoraba que Mirrorsoft había vendido la licencia para videoconsolas a Atari. Dicho error le saldría muy caro a su empresa. Le pregunté al señor Maswell, ¿está interesado en conseguir los derechos para consolas de televisión? Contestó, sí, por supuesto, y le dije, ¿cuándo puede hacernos una oferta? Y respondió que tenía que regresar a Inglaterra, pero que enseguida nos enviaría una propuesta. Al final del día, los rusos habían recibido una valiosa lección sobre el capitalismo y habían aprendido mucho de ella. Entendieron que podían obtener muchos más beneficios vendiendo diferentes derechos a diferentes compañías, en vez de cediendo la licencia a una sola. Por otra parte, los posibles compradores se estaban arriesgando mucho, pero aún les quedaban muchas bazas por jugar, aunque uno de ellos jugaba con ventaja. Finalmente, entre todos esos hombres de negocios elegantemente vestidos, encontré a uno que realmente entendía el juego y con el que coincidía a la perfección desde el primer momento. Le presento al señor Alexei Pajivnov. Es el creador del Tetris. Hice amistad con Alexei inmediatamente. Era el amigo que estaba buscando en Rusia. Salimos a tomar algo aquella noche y empezamos a hablar sobre diseño de juegos para ordenador y de pronto dijimos, ¿qué podemos hacer para el Tetris 2? En fin, teníamos mucho de qué hablar. A la mañana siguiente, Nikolai Belikov había trazado un plan. Se aprovecha de la situación y redacta un borrador de contrato dándole a Stein los derechos de las versiones de sistemas domésticos, donde define sistema doméstico como un ordenador personal, no una consola. La idea era añadir esta cláusula al contrato original que ya tenían con él. Sabía que Stein iba a preguntar por qué era necesaria esa cláusula. Así que lo disfracé como si fuese una multa por el retraso en los pagos. Sé que fue algo rebuscado, pero quería que se centrase en el castigo para que no pensase que podíamos tener otros intereses ocultos. Belikov fue muy astuto. Conseguí que Erlog firmase un contrato de distribución que prohibía explícitamente hacer versiones para recreativas y portátiles. Solamente era para ordenadores domésticos. La cláusula añadida excluía algunos de los formatos en los que el Tetris ya se estaba comercializando. Con lo cual, lo que había firmado era un contrato por los mismos derechos que ya tenía, los de las versiones para ordenador. No me di cuenta porque estaba centrado únicamente en mis objetivos. Es algo que nunca me perdonaré, pero cuando me percaté del asunto ya era tarde. Lo hicieron siendo muy conscientes del engaño. Fue como si me dijesen que me sacrificaban a mí por el bien del Estado. Belikov despachó a Stein firmando el contrato con la condición de abonar la deuda que tenía con ellos en un máximo de dos semanas. Tras Stein acudió Henn Rogers. Belikov debía resolver la cesión de derechos de una empresa a otra hasta que llegaran a sus manos. Voy de camino a la reunión que tengo en el ORF a las 10 en punto. Anoche redacté un escrito sobre cómo llegué a hacerme con los derechos de Tetris. Ya veremos lo que ocurre en la reunión. Según el viejo sistema la decisión hubiese sido meramente política pero el capitalismo se basa en asumir riesgos. Le dije bueno Kevin Muswell es el hijo de uno de los hombres más ricos del planeta así que no puedo hacer una oferta económica mejor que él pero les puedo ofrecer una cooperación sincera sin trampas ni dobles juegos. Le iré informando exactamente de los ingresos obtenidos y así ustedes podrán deducir exactamente su porcentaje. Henn daba la sensación de ser un hombre de negocios muy muy sincero y respetable porque siempre mantenía o siempre mantuvo su palabra. Alexei Pajitno apostaba por Hank porque Kevin Maxwell parecía una persona compleja con dobles intenciones. Miraba a todo el mundo por encima del hombro con aires de prepotencia y eso le horrorizaba. La oferta de Hank ganó la partida. El org le concedió los derechos para portátiles. Firmamos el contrato y entonces el gran jefe el doctor Trivnov vino y me estrechó su mano de hierro. Por fin ya estaba todo hecho. Entonces me dijeron señor Rogers espere un momento hay algo más que queremos que haga algo que deseamos comentar con usted. Quisiera pedirle que nos haga una oferta por los derechos del juego para videoconsolas. Hank Rogers dejó Rusia con la licencia del Tetris para portátiles y con la posibilidad de conseguir una extensión de los derechos para videoconsola pero todavía quedaba una dura batalla por ganar. Los técnicos de Atari Games estaban muy ocupados creando la versión del Tetris para videoconsola ciniéndose al acuerdo con Mirrorsoft. Fabricamos medio millón de unidades solo para el primer día de lanzamiento. Realizamos una inversión enorme en los recursos humanos necesarios para este proyecto. Los ingenieros escogidos en Atari para realizar el trabajo eran sin duda los mejores de la empresa. Tal era la confianza en el producto que se invirtieron fortunas en el marketing. Dimos una gran fiesta para presentar a los medios de comunicación el juego. Incluso contratamos una página entera en el periódico USA Today para anunciarlo. Pero a Atari le aguardaba una gran sorpresa. En Seattle Hank Rogers visitaba a sus contactos de Nintendo para ofrecerles en exclusiva los derechos para la videoconsola. Nintendo Entertainment System era la compañía que más consolas vendía en todo el mundo. Nos alegramos mucho cuando supimos que los derechos para videoconsolas domésticas estaban disponibles. Y además Hank tenía la posibilidad de hacer una oferta para ellos. A Howard Lincoln y Manuro Arokawa esta situación les brindaba la posibilidad de adelantarse a Atari su eterno rival. Me prometieron que me ayudarían. Me dijeron que volviese a Rusia y que si creía que podía convencer a los rusos les llamara para cerrar el trato. Atari no era el único problema. En Inglaterra Robert Muswell estaba indignado porque su hijo no había conseguido la licencia. Así que decidió recurrir a sus contactos en el Kremlin. Me acusaba de haber actuado de manera impropia. Decía que había arruinado las relaciones comerciales entre la Unión Soviética e Inglaterra. Bellicot empezó a recibir amenazas desde el Kremlin. Hank supo que el Org estaba siendo presionada por el gobierno soviético así que debía llegar a un acuerdo lo antes posible. Regresé a Rusia y les pregunté si cerrarían el trato con los señores Arokawa y Lincoln. Contestaron que lo harían sin dudar. Nintendo necesitaba moverse deprisa pero sin levantar sospechas. No podían alertar ni a Muswell ni a Atari a quienes impediría obtener la licencia del Tetris sin darles tiempo para reaccionar. En la oficina comentamos que íbamos a Japón por negocios. Creo que solo una persona de Nintendo conocía nuestro verdadero destino. En Moscú firmaron un contrato por valor de medio millón de dólares en concepto de royalties y un porcentaje por cada unidad vendida. La oferta era 30 veces superior a la hecha por Stein pero significaba solo una pequeña fracción de lo que el juego supondría para Nintendo. En el avión de regreso a Seattle cada vez que miraba a Arakow a él me miraba a mí y nos echábamos a reír. No solo teníamos los derechos para videoconsolas portátiles sino también para consolas domésticas ya que el Orb nunca había cedido los derechos del juego para consolas a ninguna empresa así que ahora pertenecían a Nintendo sin duda ahora podríamos frenar la producción de Atari. En Moscú la presión que Belikov recibía era cada vez mayor. El 23 de marzo recibí un fax enviado por Kevin Maxwell en él me informaba de que los graves errores que había cometido iban a ser motivo de discusión con Gorbachev en su visita a Londres este asunto se había politizado y yo recibía una amenaza tras otra dejaba de ser un negocio para convertirse en un tema político. Había dos titanes luchando por mi juego entrábamos en tierras movilizas recibí una llamada de la persona que estaba organizando el viaje del presidente a Inglaterra me sugería que volase inmediatamente a Londres para postrarme de rodillas ante Robert Maxwell y rogarle que no informase a Gorbachev de lo que había ocurrido ya que de lo contrario sería hombre muerto. al principio quedé aterrorizado como le habría ocurrido a cualquiera ante tal amenaza era como intentar parar un tanque con mis manos para lo te atropella el asunto se había convertido en un incidente diplomático sin sentido pero Belikov tenía el destino de su parte las reformas requeridas por Gorbachev pretendían evitar este tipo de extorsiones y manipulaciones por parte del estado desde luego no podía sentirme afortunado si esto llega a pasar un año antes en 1988 el final de esta historia hubiera sido muy diferente estoy seguro de eso en Estados Unidos la lucha por el Tetris solo acababa de empezar Nintendo eufórica por su logro había puesto un cuchillo en la garganta a Atari lo primero que hicimos fue enviar un comunicado de Atari Games informándoles de que teníamos los derechos del Tetris para videojuegos domésticos así que les solicitamos el cese de la fabricación y comercialización de sus versiones del Tetris ya que los documentos que poseían no tenían ningún valor Atari Games no iba a zanjar el tema así como así había invertido muchísimo dinero en la comercialización del juego uno de mis socios me llamó para decirme que Atari Games nos había demandado su primer paso había sido demandarnos alegando que ellos eran los legítimos propietarios de los derechos del Tetris para las versiones domésticas todos nuestros expertos nuestros consejeros legales trabajaban día y noche en el caso no había ninguna duda ni la menor sospecha de que pudiéramos estar equivocados el juicio que enfrentaría ambas compañías se fijó para el mes de noviembre del año 1989 Nintendo iba a presentar a Nikolai Belikov de Lord como testigo antes de partir me llamaron del comité estatal de tecnología informática me advirtieron que si perdía el caso y Atari ganaba el juicio se crearía un comité de investigación en el que se juzgarían mis acciones y mi negligencia pues se me consideraría culpable de la pérdida de muchísimos millones de dólares Belikov se reunió con Gen Rogers en la ciudad de San Francisco donde ambos esperaban para testificar disponían de bastante tiempo para relajarse antes del juicio llegó el gran día y se sentaron en el banquillo de los testigos al concluir la vista el juez decretó que era Nintendo a quien correspondían los derechos legítimos el señor Arrakowa y yo nos sentimos los hombres más felices del planeta fue genial había euforia por supuesto pero por mi parte tenía que conservar los derechos así que aún tenía mucho camino por delante en ese momento Atari Games ya había fabricado cientos de miles de ejemplares del Tetris que no podría comercializar estábamos bajo los efectos de un gran shock teníamos juegos listos para ser distribuidos y un montón de demandas y de repente no podíamos seguir comercializando el producto estábamos estupefactos Gen me dijo Nicolai hemos ganado vámonos te enseñaré la ciudad estábamos infringiendo las normas conducía a gran velocidad por las calles de San Francisco yo le contaba lo mal que lo había pasado con todo el proceso y las imágenes de los acontecimientos sucedidos en los últimos meses pasaban a cámara lenta por mi mente estaba bloqueado no sentía alegría por el resultado del juicio hasta bastante después entonces empecé a gritar puedo volver a casa puedo volver a casa el verdadero ganador fue Nintendo hasta la fecha Nintendo ha conseguido vender más de 8 millones de ejemplares del Tetris en todo el planeta la gente de Mirrorsoft y Atari Games demostró cierta incompetencia no supieron hacer sus deberes no hicieron lo que debían realmente lo que pasó fue que los profesionales competentes tomaron ventaja sobre aquellos que no lo eran cuando Atari encontró al responsable de tal desastre ya era demasiado tarde el 5 de noviembre de 1991 Robert Marswell murió en extrañas circunstancias dejando su gran imperio sin liderazgo y causando un gran escándalo financiero habían desaparecido 440 millones de dólares de los fondos de pensiones de la compañía tras la muerte de Maxwell su imperio se derrumbó estrepitosamente sus cimientos no eran tan sólidos como parecían y salieron a la luz muchos escándalos financieros ni siquiera se pudo dar una indemnización a los trabajadores Atari caía y Nintendo se hacía cada vez más fuerte el Tetris fue la clave del éxito de la Game Boy de la cual se habían vendido 70 millones de unidades por todo el planeta pero a pesar de lo ocurrido Alexei Pajinov no recibió un solo céntimo como creador del Tetris seguía trabajando en el centro informático desafortunadamente el propietario legal del programa era la Unión Soviética por lo que Alexei no podía recibir nada por su autoría nosotros no podíamos pagar a Pajinov en concepto de derechos de autor ni siquiera ofrecerle un incentivo eso era algo que tenía que decidir la dirección de la Academia de Ciencias pero la fama que el Tetris aportó a Alexei le permitiría recibir ofertas laborales de empresas ajenas al centro informático tras el gran éxito del Tetris no quise implicarme mucho en proyectos científicos deseaba dedicarme al diseño de juegos y en esto basé mi actividad principal en 1991 gracias a su amigo Ken Rogers Alexei recibió una oferta para trasladarse junto a su familia a Estados Unidos de esta forma se le abrían las puertas a un futuro profesional relacionado con aquello que le apasionaba el diseño de juegos informáticos su mujer había estado en Estados Unidos anteriormente así que cuando regresó a casa y le preguntó si quería mudarse allí se le saltaron las lágrimas de la alegría no podía encontrar palabras para explicarle las diferencias entre ambos países todo lo que se estaban perdiendo en Rusia Alexei se estableció en Seattle donde creó una compañía para desarrollar tecnología informática adaptada a la creación y al desarrollo de juegos pero el sueño americano no le depararía todo lo que había imaginado necesitaba obtener ingresos para mantener a mi familia no tenía tanto dinero como para sentarme y disfrutar de la vida así que los primeros dos años en Estados Unidos fueron todo un reto para nosotros en 1996 Alexei recibió una oferta de trabajo de Microsoft para su división de juegos aceptó y sigue allí desde entonces solo tengo que diseñar juegos actualmente soy ya un profesional con muchos años de experiencia no tengo contradicciones internas ni siento rencor por nada realizo satisfactoriamente mi trabajo en esta empresa y disfruto plenamente de mi vida sin complicaciones cuando el periodo de licencia del Tetris terminó en 1996 Alexei empezó a recibir royalties en concepto de derechos de autor aunque solo una pequeña fracción de lo que habría conseguido de haber diseñado el juego en un país con un sistema político diferente siempre se puede lograr algo más pero nunca pienso demasiado en eso vivo tranquilamente Alexei viaja con frecuencia a Moscú y piensa regresar definitivamente algún día si la suerte le acompaña pero la ciudad que vio nacer al Tetris ya no es lo que era el capitalismo la ha cambiado totalmente las autoridades que permitieron que el Tetris conquistara el mundo libre han abandonado el instituto donde él se formó nuestro instituto está envejeciendo la edad media del profesorado es de 50 años si no conseguimos gente joven que quiera unirse a nuestro proyecto y trabajar con nosotros me temo que en unos 10 años más o menos tendremos que cerrar el sueldo medio mensual es de 200 dólares aunque habría sido muy respetable años atrás no puede competir con los sueldos que ofrecen las instituciones privadas ni las firmas extranjeras en Rusia la palabra más usada es quizás y en ocasiones nos ha ayudado en los momentos difíciles nunca perdimos la esperanza cualquier otro país que hubiera sufrido los conflictos sociales que hemos atravesado nosotros habría sucumbido pero Rusia siempre ha encontrado la forma de sobrevivir y de salir adelante espero que pase lo mismo en el instituto actualmente el Tetris está preparado para instalarse en los nuevos medios esta vez en los teléfonos móviles Música Música Gracias por ver el video.